me llamo xenia y soy rusa pero he vivido toda mi vida en finlandia entonces vengo de ahí y he venido a españa para estudiar el diseño de moda y he venido a marbella a marbella design academy para estudiar y hace pues un par de meses cuando he terminado mis estudios ahora estoy intentando pues hacer algo algo mío y mis proyectos decidí estudiar un diseño de moda porque cuando viví en finlandia pues he trabajado dos años en una tienda de ropa y la verdad es que me gusta mucho la moda y las tendencias y sigo mucho y pues en un momento decidí que toda mi vida no quiero trabajar en una tienda de ropa y quiero crear algo mío mis colecciones y así decidí venir a españa porque mis padres solían venir mucho a españa y por eso he venido con ellos siempre y decidí venir aquí he presentado mis colecciones en en estepona de moda que era hace dos meses más o menos para mí este tipo de desfile me parece pues una oportunidad lo primero presentar mis colecciones a la gente que me conozcan y luego para que yo conozca a la otra gente y otras diseñadores y para mí es muy interesante ver trabajos de otros diseñadores porque son siempre tan diferentes tengo mucho referente en moda me inspira mucho algunos diseñadores como simona rocha me gusta mucho su estilo luego hay alexander mcqueen que también me encanta su estilo diferente y también un diseñador que se llama sujar murat que también me encanta yo me suelo inspirar en muchas cosas la verdad pueden ser cosas muy sencillas pero he notado que a mí me inspira mucho el arte o historia de de algo por ejemplo si me viene alguna idea pues me meto en internet busco mucho hago el research y poco a poco a mí pues las piezas van encajando y pues saco mi inspiración en todo eso conjunto la colección que presentó hoy se llama jardín secreto que está inspirado en jardines gigantes de época rococo del siglo 18 está inspirado pues básicamente en los rincones oscuros en los jardines gigantes donde se salían la gente pasar el tiempo y escondían las parejas para besar y cosas tal románticas pero en mismo tiempo pues oscuras por eso decidí utilizar el color negro porque es más misterioso para mí jardín secreto es algún lugar donde pasan cosas pues en secreto por el contraste elegido blanco y las telas que he utilizado para mi colección pues son algodón de las sedosas estampadas y transparentes también y también quería utilizar perlas y piedras negras para decorar mi colección he utilizado mucho la manga abuñonada y las volantes la verdad que muchas de mis prendas lleva volantes porque la época rococo para mí es algo romántico y femenino y por eso he decidido pues seguir en la misma línea y también utilizar las telas estampadas como se leían vestida en época rococo a la hora de crear mi colección claro que he tenido algunas problemitas y tal pero me han ayudado muchísimo en mi academia donde he estudiado aunque también he trabajado mucho desde casa y no recibía ningún ninguna ayuda pero todo iba bastante bien y y he terminado todo con el tiempo al final todo lo que se ha llevado a la hora de crear mi colección y y Gracias por ver el video.